Soy el jefe de jefes señores, me respetan a todos niveles Y mi nombre y mi fotografía nunca van a mirar en papeles Porque a mi el periodista me quiere, y si no mi amistad se la pierde Muchos pollos que apenas nacieron, ya se quieren pelear con el gallo Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años Y no pienso dejarles el puesto, donde yo me la paso ordenando Mi trabajo y valor me ha costado, manejarlos con tantos que tengo Muchos quieren escalar mi altura, no admiro que se van cayendo Han querido arañar mi corona, los que intentan se han ido muriendo Yo navego debajo del agua, que también se volará a la altura Muchos creen que me busca el gobierno, otros dicen que es pura mentira Desde arriba no más me divierto, pues me gusta que así se confunda En las cuentas se lleva una regla, desde el uno a llegar hasta el cien De quien quiera ser hombre derecho, que se enseñe a mirar su nivel Sin talento no busquen grandezas, porque nunca la vas a tener Soy el jefe de 10 de señores, y decirlo no es por presunción Muchos grandes me piden favores, porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol, para que no les tenga un gran sal Hoy es tu cumpleaños, muchachita hermosa Hoy es tu cumpleaños, muñeca preciosa, de color de rosa, de cañadera Ahora estamos juntos, todititos santos, en el cumpleaños, de cañadera Hoy es tu cumpleaños, muñeca preciosa, como primorosa, de cañadera Música Hoy es tu cumpleaños, muchachita hermosa, de color de rosa, de cañadera Hoy es tu cumpleaños, muchachita hermosa, de cañadera Hoy es tu cumpleaños, muñeca preciosa, de color de rosa, de cañadera Música Música Música